En el día de hoy tenemos a una leyenda con una de las historias más impresionantes de todo el deporte. Una persona que tuvo que superar barreras inimaginables para muchos. Una corredora que pudo morir por cumplir su sueño. Hasiba Boulmerka es la atleta más importante de la historia de Argelia, y lo es porque consiguió la primera medalla de oro olímpica para su nación. Sin embargo, por motivos religiosos, fue tratada como una traidora, e incluso recibió amenazas de muerte simplemente por su atuendo a la hora de competir. La historia de Hasiba es apasionante. Es una muestra del poder del ser humano para conseguir sus metas, desafiando incluso sus creencias. Boulmerka destacó siempre por su trabajo duro y su rendimiento en las carreras de media distancia. ¿Pero cómo lo logró? ¿Hasta qué punto su vida estuvo en peligro? ¿Por qué a todo esto? Pues bien, lo vamos a ver y te lo voy a responder en este vídeo, así que quédate conmigo hasta el final. Pero empezaremos como siempre desde el principio. La historia de Hasiba Boulmerka arranca en Constantina, una ciudad fundada por los romanos en el territorio de Argelia. Nació el 10 de julio de 1968 y era la cuarta hija de los siete que tuvieron sus padres. Cuando tenía solo 10 años empezó a correr y poco tiempo después ya se colgaba medallas en campeonatos locales, nacionales e internacionales. Era una niña musulmana con un futuro brillante y competía con el hábito, cubriendo su cabeza, con leggings hasta el tobillo y mangas hasta el codo. En 1991, compitió por primera vez en los campeonatos mundiales de atletismo, ganando en los 1.500 metros lisos. Pero allí ya no se cubría el cuerpo. Era la primera persona de su país en lograr una hazaña deportiva de esa magnitud y al regresar a Argelia, miles de personas la felicitaban por las calles. Era tal la euforia por la nueva corredora entre los argelinos, que fue llevada por toda la capital del país en uno de esos coches descapotables para que sus compatriotas la vitorearan. Según recuerda ella misma, fue una atmósfera eléctrica. Sin embargo, su nación estaba en medio de un cambio político importante, y es que las controvertidas elecciones de 1992 abrió el camino hacia una guerra civil que acabaría con la vida de más de 250.000 argelinos. Sí, sí, 250.000 personas murieron allí. Esta guerra civil argelina, conocida también en francés como la década negra, fue un conflicto armado, librado entre el gobierno argelino y varios grupos rebeldes islamistas. Todo esto profundizó el radicalismo religioso en el país. Y por supuesto, cosas como los atuendos cortos de Hasiba no se perdonaban. Incluso, ella misma recuerda haber sido expulsada de su mezquita. Y lo contó así, era un viernes y estábamos haciendo los rezos habituales, cuando el imán entró y dijo que me debía ir porque yo no era musulmana, que yo había corrido en shorts y había mostrado piernas y brazos a miles de hombres, por lo que más bien era anti-islámica. Bulmerka era campeona del mundo de atletismo fuera de sus tierras, pero dentro de ellas la amenazaban de muerte. Incluso había grafitis en paredes que la llamaban traidora. La situación era insoportable. Pero Hasiba no se pretendía rendir tan fácil. Huyó de Argelia para seguir entrenando en Europa, más específicamente en Berlín. Ese año debía estar lista para los Juegos Olímpicos, donde además era una de las favoritas. Eso sí, tuvo que cortar las comunicaciones con su familia para centrarse en el entrenamiento, aunque en realidad eso no fue difícil, ya que durante la guerra, un grupo había volado en pedazos la central telegráfica de Constantina. Y por lo tanto, las líneas telefónicas no servían. Bulmerka finalmente estaba lista para competir en Barcelona y viajó a la ciudad condal. Pero bueno, tuvo que tomar una ruta alterna por Oslo y al día siguiente agentes de seguridad la escoltaron. Y es que realmente su vida peligraba por los grupos extremistas que querían hacerle daño. Hasiba comentó que había policías en todos los lados, en el estadio, en los vestidores y hasta entraban conmigo al baño. Pero ahí estaba ella en Barcelona lista para correr. La final de los 1500 metros fue el 8 de agosto. Durante la carrera, Hasiba bajó su ritmo a propósito y pasó al segundo lugar. Y con media vuelta para la línea de meta, subió su paso más rápido y atacó a la primera. Esta era Ludmila Rogachova, que en ese momento no podía creer la remontada de la argelina. Y sí, sí, nuestra protagonista ganó la carrera. Para Hasiba, esta no fue cualquier victoria. Además de ser su primera medalla olímpica, un sueño hecho realidad, su puño en el aire tras finalizar, era un símbolo de resiliencia de superar un desafío. Luego contó, que en ese momento pensó lo siguiente, lo logré, gané y si me matan, pues ya será tarde, porque hice historia. Y al subir en la cima del podio para recibir su medalla, se escuchó por primera vez en la historia el himno de Argelia, en una entrega de medallas de unos Juegos Olímpicos. Hizo todo el esfuerzo por no llorar, por ser fuerte, pero las lágrimas desbordaron sus párpados. Fue un llanto de sacrificio por todo lo que tuvo que hacer para llegar a la carrera y por la gente que tuvo que abandonar por correr. Sin duda alguna, había muchas razones para tal emoción, pero ahora tocaba regresar. Ya no la esperarían una multitud como en su primera medalla importante. La nación seguía en plena guerra y además se enteró que su padre había sufrido un derrame cerebral y estaba en coma. En parte, ya sintió gran culpa por aquello, ya que su padre se estresaba mucho por su hija y todo esto le afectó severamente en su rendimiento. Su mejor resultado en los dos años posteriores fue una medalla de bronce en los campeonatos del mundo de Stuttgart de 1993. Después se estableció en Francia, donde intentó recuperar su mejor forma. Muchos pensaban que Bulmerka no estaría más en un podio de atletismo, pero como toda leyenda, aún tenía una última carta bajo la manga. En 1995, viajó a Gotemburgo para los campeonatos del mundo y logró su segundo título mundial. Fue su última gran victoria, pero lo cierto es que tampoco necesitaba más. Participó en Atlanta en 1996, pero fue eliminada en las semifinales y al año siguiente anunció su retiro. La leyenda estaba hecha. La victoria de Hasiba no fue una simple medalla de oro. Fue un símbolo de la lucha contra el machismo y el extremismo religioso. Tras el retiro, se dedicó a los negocios y a promover el deporte entre las mujeres argelinas como una forma de combatir el sexismo de su nación. Por un tiempo vivió en Cuba para alejarse de todo, pero al poco tiempo volvió a Argelia. A pesar de lo que sufrió, asegura que siempre quería regresar a su país. Temía por su vida, pero amaba a su familia, amaba sus raíces, sus amigos y su cultura. Además, su padre salió del coma y pudo compartir muchos años más con él. Y Hasiba fue la primera mujer de un país árabe o africano en ganar un oro olímpico. E incluso, fue premiada con la medalla al mérito de Argelia. Pero su lucha se enfocó en contra de las actitudes machistas fundamentadas en el extremismo religioso. Para ella, todas las mujeres, todas todas, debían poder competir con la misma ropa que las demás. Y de hecho, ella misma inspiró a miles hacerlo. Y es que era toda una referencia para miles y miles de mujeres musulmanas. En su primera victoria en Tokio, Bulmerka gritó al aire agarrando su cabello. Según ella, no era solo alegría, sino orgullo por su país y su historia. Un grito por sus coterráneas y por cada mujer árabe. Y ese grito, dejó una huella que nunca será borrada en el deporte. La gacela de Constantina, como muchos la conocieron, quizás no ha sido la corredora más ganadora de la historia, pero sin duda, su victoria valió mucho más que otras. Superó la propia muerte y rompió barreras para todas las mujeres musulmanas en el mundo. Y eso no es poco. ¿Qué te parece su historia? Y bueno, pues eso es todo por hoy. Ya sabes, si te gusta el deporte, pues suscríbete. Te recomiendo que veas este vídeo, que le des un ojo a mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.